¿Os acordáis de los gusanos de la harina que eran capaces de comer incluso plástico? Estos se comían de todo. Pues algunos de vosotros me pedisteis, bueno, me retasteis, a que metiese la mano dentro durante 24 horas. ¡Qué poquito me queréis! ¡Pues lo voy a hacer! Voy a meter la mano dentro durante 24 horas, pero con una diferencia. Esta vez no voy a usar gusanos de la harina, que son relativamente pequeños. Sino que voy a usar estos, los llamados super gusanos. Son realmente muy grandes, voy a tomar solo uno de ellos, ¿vale? Voy a tomar uno que sea grandecito. Este, por ejemplo. ¡Ah! ¡Uf! ¡Wow! Son muy fuertes. Son muy fuertes. Y pegan así como coletazos. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! No vaya a morder o algo, ¿eh? ¡Cuidado! Vamos a intentar coger uno. ¡Ah! ¡Está húmedo esto! Creo que me debe haber escupido algo. Vamos a intentar coger otro. A ver si se deja. Mirad, este está aquí muy tranquilo de momento. ¡Está muy tranquilo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Mirad, son realmente muy grandes. Son muy grandes algunos de ellos. Los hay de un tamaño mediano. Pero fijaos, este... Voy a intentar coger uno de estos de los grandes. Vais a ver que son algunos realmente grandísimos. ¡Ah! Creo que me ha mordido. Vamos a ver. Fijaos en este. Son muy grandes y muy gordos. Pero algunos de ellos son realmente gigantescos, ¿eh? Los hay muy, muy, muy grandes. Ahora ya se están poniendo un poco revoltosos. Se están poniendo nerviosos. Fijaos, este es de los grandes. Pero es que... Cuidado, cuidado, cuidado. Mirad, mirad, mirad qué grande es. Mirad qué grande es este. Mirad, 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 mirad. ¡Ah! ¡Cuidado! No va a ser que me muerda o algo. Muy bien, pues preparaos. Porque voy a meter la mano dentro durante 24 horas. Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá! Bien, ya estamos aquí listos para meter la mano. Pero antes, ¿eh? Tampoco estamos locos. Vamos a probar qué ocurriría si metiésemos carne dentro de esta urna de cristal con miles de gusanos. Miles de super gusanos. Aquí tengo un poquito de pollo y una salchicha. Las vamos a meter dentro por 24 horas. Y vamos a ver qué ocurriría si metiésemos algo de carne dentro. El pollo tiene ahí su piel y todo, ¿eh? Bueno, vamos primero a pesarlo. Vamos a pesar el trozo de pollo. Y el muslo de pollo pesa exactamente 190 gramos. Veamos ahora la salchicha cuánto pesa. La salchicha pesa exactamente 40 gramos. Así después veremos cuánto han comido, cuántos gramos se han comido de carne. Vamos allá. Ha llegado el momento de meter dentro la carne y comprobar qué ocurriría si metiésemos la mano dentro durante 24 horas. Vamos a ver. Vamos a ver. El muslo de pollo. Ahí va. Por aquí lo metemos. Con cuidado. Ahí está. Y al lado vamos a colocar la salchicha. Así. Y todo está listo. El juego ha empezado. Tenemos miles de super gusanos intentando comer una salchicha y un muslito de pollo. Los vamos a dejar aquí 24 horas y vamos a ver cómo termina esto. Vamos a dejar aquí 24 horas. Gracias por ver el video. 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 Vamos a sacarlo y a ver cuánto pesan ahora. Pero ha sido realmente impresionante ver el proceso de cómo se lo comían. O sea, es que ha sido increíble porque comparado con el gusano de la harina, pues parecía que iban a pegar pequeños mordisquitos y tal, pero realmente han mordido incluso la piel. Vamos a verlo. Voy a sacar primero la salchicha. Bueno, lo que queda de la salchicha, porque la salchicha realmente, es que fijaos, o sea, se la han comido prácticamente entera. Es que no queda nada. No queda nada. Vamos a pesarla. Vamos a ver cuánto pesa. Esto por aquí. Así. Vamos a ver cuánto pesa. Ahí. Recordamos que eran 40 gramos. Y han quedado 6 gramos. O sea, es que se han comido 34 gramos. Vamos, prácticamente se la han comido entera. Vamos a ver ahora el pollo. Apartamos esto. Y vamos a tomar el pollo. A ver. El pollo no va a ser tan fácil porque se han metido debajo de la piel del pollo. A ver. Vamos a ver. Mirad, 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 mirad. Mirad esto. Mirad esto. Mirad esto. O sea, esta imagen es increíble. Increíble. Nunca antes visto. Lo voy a sacudir un poco. Aún así va a ser difícil porque es que se han metido dentro. O sea, por mucho que sacuda... ¡Ay! Cuidado. 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 No quiero que se me acerquen. No quiero que se me acerquen. Vale. Para los que no lo sepáis, estos super gusanos o gusanos rey miden aproximadamente unos 6 centímetros. Se utilizan como alimento para mascotas tipo reptiles. Y... Bueno, pues hay que tener cierto cuidado porque son grandes y además muerden. ¡Ostras! ¡Increíble! ¡Hola! ¿Cómo está por dentro? O sea, es que estoy alucinando. Estoy alucinando. Pero, pero... A ver, creo que no quedan más. No quedan más. Es que mirad esto. Mirad esto. O sea, es que por dentro lo han dejado prácticamente vacío. Es increíble. Pero, 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 pero increíble, ¿eh? Increíble. Vamos a ver cuánto pesa ahora. ¡Guau! Menos mal que hemos hecho este experimento antes de meter la mano. Obviamente, meter la mano aquí, 24 horas, hubiera sido una locura. Una locura. Pesaba 190 gramos. Y ahora pesa... Vamos a ver, lo voy a colocar aquí. Ahí para que lo veáis. 59 gramos. 58 gramos. O sea, vamos, es que se ha comido 130 gramos. Y hay que tener en cuenta que esto tiene un hueso. O sea, que es que vamos, prácticamente se lo han comido entero en 24 horas. En 24 horas se han comido prácticamente todo un muslito de pollo. Fijaos cómo está. O sea, es que se han comido toda la carne. Si es que queda nada. Queda, mirad, queda un poquito de carne aquí. Porque, claro, todavía no han llegado a este punto. Iban comiendo por aquí, por aquí. No han llegado aquí. Y es lo que falta. Pero es que el resto, todo lo que estaba a su alcance durante estas 24 horas, se lo han comido. Y lo más inquietante de todo ha sido, al principio de la grabación, de esas 24 horas, ha sido este punto. Este punto de aquí ha resultado extremadamente inquietante. Aquí. ¿Por qué? Porque algunos gusanos estaban mordiendo la piel. Y es que, como os he dicho antes, estos gusanos son alimento para mascotas. Pero aún así hay que tener mucho cuidado porque tienden a morder. Y tienen un tamaño importante. Es decir, fijaos lo que han hecho en 24 horas con un muslito de pollo. Esto dejas por aquí a un ratoncito o algo así. Y es que en 24 horas se lo terminan. Es impresionante. Mirad, mirad, mirad. Mirad aquí. Voy a poner mi guante debajo para que veáis el orificio en la piel. Mirad. O sea, es increíble. Es que esto es la piel, la piel nuestra, como la piel nuestra, la piel del pollo, que la han agujereado y han llegado a su interior y se lo estaban comiendo. Es impresionante la voracidad del super gusano. Realmente increíble. Es que fijaos cómo lo han quedado. Está todo lleno de agujeros la piel. La piel está llena de agujeros. Y después se han comido prácticamente toda la carne que había dentro. Increíble. Increíble. Es que realmente te quedas en shock después de ver esto. Así que meter aquí la mano hubiera sido una locura 24 horas. Al menos con los super gusanos. Estos gusanos comen carne. Y en 24 horas hacen estragos. Está claro que si hubiese metido la mano 24 horas, de aquí nos sacaba la mano. Solamente los huesos de la mano. Nos vemos en el próximo vídeo. No os lo perdáis. Chao.